Este concerto gustaríanos a todos Que collades para ella E bailedes esto Que era o que se bailaba en aqueles anos Vale, a finales dos setenta Creú este tema Que sona así Rapaziña Rianseira Moreniña Felquiceira E desnos veitos Arisa Rapaziña Rapaziña Garibosa Este nos veitos Arisa Rapaziña Garibosa Rapaziña Rianseira Vinte a todas a cantar E abenxen de Guadalupe Esta naveira do mar Rapaziña Rianseira Vinte a todas a cantar Que avisele Guadalupe Esta naveira do mar Que avisele Guadalupe Esta naveira do mar Que avisele Guadalupe Monfada Rianseira 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 Vinte a todas a cantar E abenxen de Guadalupe Esta naveira do mar Rianseira 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 Para mí fue un honor y un placer recordar esta canción ¿verdad? Bonita Muchas gracias